Te juro que te amo Muy pronto partirás Un tren desconocido pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando ¿Más por qué llorar? ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás Si es que yo volveré En todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo El tren ya está partiendo Un hombre está gritando No me escucharás No te escucharé ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Yo te oí Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mis sentimientos Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Me quedas tú Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo Ojo, ojo 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 Ojo